La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la población zacatecana a mantenerse alerta y evitar ser víctimas del delito de fraude, ya que mediante un reporte ciudadano se denunció el pago y canje de efectivo con cheques sin fondo. En el sistema de emergencia 911 se reportó que en la calle Liverpool del fraccionamiento Paseo Real en Guadalupe se llevó a cabo la supuesta compraventa de un vehículo color vino y como supuesto pago al vendedor, recibió un cheque con el monto estipulado para la compra, sin embargo al acudir a una sucursal bancaria el vendedor fue notificado que el cheque no tenía fondos. En otro reporte una mujer dio a conocer que al acudir a una sucursal bancaria fue interceptada por otra femenina quien le ofreció un cheque con un monto superior al que poseía para realizar un depósito, no obstante al ingresar a la sucursal bancaria también se le informó que el cheque no tenía fondos. Ante estos casos, la Secretaría de Seguridad Pública hace un llamado a los ciudadanos a que, en la medida de lo posible, evite el canje o pagos con supuestos cheques, además de no aceptar alguna transacción hasta confirmar que el cheque tenga fondos suficientes. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública ritera que el gobierno de Zacatecas mantiene vigente el servicio de acompañamiento de las corporaciones a personas que requieran trasladar grandes cantidades de dinero, a fin de que lo realicen de manera segura. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de trabajar a favor de una nueva cultura de seguridad ciudadana y combatir las situaciones que alteran el orden público, por lo que hace un llamado a denunciar los delitos que lastiman a la sociedad en el número único de emergencias 911. Gracias. 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 Gracias.